Perfecto. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra piel? Bueno, vamos a limpiar nuestra piel con el primer paso que se llama Deep Cleanser, ¿ok? Deep Cleanser. Esta es una espuma, perdón, un desmaquillante, pero tú dirás, oye, pero yo soy hombre y yo no me maquillo. No, aún así lo tienes que ocupar. ¿Por qué? Porque al final del día hay que limpiar nuestro rostro, ¿ok? Entonces tiene que estar totalmente limpia y comienza con el limpiador profundo llamado Deep Cleanser. Este, pues, nos va a dar, contiene extracto de ginseng y ginkgo. Esto va a hacer que hidrate y reafirme, pues, nuestra piel seca. Este producto se va a ocupar todos los días, en la noche, de preferencia, ya cuando ustedes, pues, terminen su día y ya se vayan a dormir. El extracto de té verde ayuda a que tu piel luzca limpia y clara y también contiene extracto de zanahoria y acetato de tecoferol que ayudan a mantener la elasticidad y nutrición, añadiendo un brillo saludable en nuestro rostro. Ok, ese es el primer paso que repito, es todos los días. El segundo paso es una espuma limpiadora. Esta espuma limpiadora va a remover por completo toda impureza y, pues, ya el maquillaje por completo. Y, bueno, hace que la piel luzca más joven. Realmente te queda la piel hermosísima. Al primer momento que tú ocupas, a la primera vez que tú ocupas esta espuma limpiadora, tú ves cambios increíbles. ¿Por qué? Porque contiene extracto de felineus lintus y el arroz de lintus que previenen, pues, la resequedad de la piel después del lavado y también ayudan a, pues, a blanquear un poco, este, tu piel. Entonces, es por eso que tú, cuando ocupas este jabón, ves inmediatamente el tono, que cambió el tono en tu piel. Y, bueno, también, pues, ayuda a refrescar. No te queda seca tu piel y está increíble. Este producto, espuma limpiadora, ¿cómo lo van a ocupar? Se van a poner un poquito de esta espuma y le van a poner tantita agua. ¿Qué van a hacer? Van a frotar y van a hacer espuma, ¿ok? Entonces, con esa misma espuma van a lavar su rostro y después, pues, ya lo quitan con agua, ¿ok? Y, pues, este producto lo van a ocupar día y noche, día y noche, día y noche, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la noche, ya que se retiraron, pues, la suciedad de su cara con el Deep Cleanser, que es el primer paso, y en la mañana, por ejemplo, si ustedes se bañan en la mañana, se lo meten a la ducha y ahí mismo, pues, se lavan el rostro con esta espuma limpiadora. E incluso pueden lavar sus brazos, el área del escote también. Incluso también los caballeros lo ocupan para rasurarse. Entonces, eso también, y no les queda irritada la piel. El tercer paso es un gel exfoliante. Los exfoliantes normalmente, pues, se ocupan para quitar, retirar la célula muerta. Normalmente, los exfoliantes vienen en formas de granulitos. Esos granulitos, a lo mejor, y no se ven a simple vista, pero van a rayar nuestra piel. Van a hacer pequeñas laceraciones en el rostro, que les digo, a lo mejor, y no se ve a simple vista, pero por eso queda tu piel muy irritada, muy irritada. Este exfoliante de Atomy viene en forma de gel. Entonces, no nos va a irritar y nos va a retirar la célula muerta de manera, pues, amigable con nuestra piel. Este exfoliante incluso lo pueden ocupar en la cara, en las manos, en los codos, en las rodillas, en los pies, o incluso hasta en todo el cuerpo. No hay ningún problema. Contiene extracto de raíz de olmo y elementos hidratantes solubles en agua. Remueven gentilmente las células muertas y hace que la piel, pues, opaca, luzca, radiante. También algo que me gusta de este gel exfoliante es que contiene extracto de citrus, de máxima, de toronja, que ayudan a eliminar el exceso de grasa y suaviza la piel sensible. ¿Cómo se va a ocupar este gel exfoliante? Bueno, ustedes van a aplicar una cantidad adecuada en el rostro y lo van a distribuir. No lo froten, no den masaje, simplemente lo van a distribuir en todo el rostro y lo van a dejar actuar unos segundos o incluso un minutito. Todo depende de tu piel. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que ya está listo este exfoliante? Bueno, este gel exfoliante, porque tú no vas a dejar que seque el producto en tu rostro. Repito, no dejes que seque. Tienes que encontrar como que el punto en que se convierta como en agüita, ¿ok? Entonces, yo recomiendo que se den como que un pequeño masaje en la frente, como que circulitos, y ustedes van a sentir que empieza a salir esa célula muerta. Entonces, está listo y es cuando ustedes ya empiezan a dar masaje en todo el rostro, ¿ok? Entonces, repito, no tienen que dejar que se seque. Y terminamos con el último. Para este punto, tu piel ya está suave, ya está como pompis de bebés realmente y muy hidratada, también muy hidratada tu piel. Y terminamos con el último paso, que es la mascarilla Peel Off Mask. Esta mascarilla va a minimizar los poros y le va a dar firmeza en la piel, ¿ok? Y, bueno, este producto, perdón, el gel exfoliante es una o dos veces a la semana, ¿ok? Una o dos veces a la semana. No lo podemos utilizar diario. Esta mascarilla Peel Off, igual, lo pueden ocupar una o dos veces a la semana o incluso, pues, lo pueden ocupar todos los días sin ningún problema. Este contiene polvo de amatista que ayuda a limpiar los poros obstruidos. También contiene centella asiática que proporciona elasticidad y firmeza en nuestro rostro. También contiene polvo de jade que ayuda a activar la circulación de la piel y afinar la superficie. Entonces, ya que hicimos una limpieza profunda en nuestro rostro, ahora sí, pues, viene lo que es la nutrición, ¿ok? Y entonces, este kit de cuatro pasos, les digo, es básico para todos los cuidados de la piel o para todas las cremas de nutrición que tú vayas a ocupar. Ayer hablamos también sobre cuatro pasos, después sobre Absolute y después sobre Spotout. Entonces, hoy toca hablar sobre Atomy de Fame. Atomy de Fame, bueno, Atomy se viene siempre, viene siempre actualizándose, viene siempre haciendo mejoras en sus cremas. Entonces, en este kit ustedes van a encontrar nueva tecnología, van a encontrar nuevos materiales y, bueno, también les voy a hablar sobre las tecnologías que contienen. Atomy de Fame contiene cinco cremas. Ustedes las van a poder encontrar en su página web por separado o por paquete, ¿ok? Entonces, la primera crema se llama Tónico. Recuerden que todos los cuidados para la piel deben tener un tónico. Entonces, este es el primer paso, este paso, un tónico facial. ¿Qué va a hacer? Va a recargar la piel seca con humectación concentrada a través del sistema de humectación de la piel. Tiene tres tipos de componentes humectantes no irritantes que se absorben para suavizar la piel rápidamente. ¿Cuál es el sistema humectante de la piel? Bueno, componentes humectantes solubles que tratan las células muertas en la capa más externa de la piel. Los beta-glucanos protegen la piel y alivian la irritación. Y las moléculas altas fermentadas ofrecen un efecto humectante poderoso. Entonces, este es el primer paso de tu rutina facial, de tu rutina, el tónico. El segundo paso, viene una crema contorno para ojos. Este, bueno, es un cuidado delicado que fortalece la barrera de la piel sensible alrededor de los ojos. Porque a veces pasa que a lo mejor y tú tienes piel sensible o en el alrededor de los ojos tu piel es muy sensible. Entonces, esta crema para eso es diseñada. Tiene nutrientes similares a los fosfolípidos altamente concentrados hechos con la tecnología HST, que quiere decir terapia de la piel humana, de película que absorben rápidamente. Los componentes de la película penetran profundamente en la piel para restaurar la barrera de la piel y mejorar la elasticidad en nuestro rostro, en nuestra piel. Entonces, va a ayudar a mejorar el aspecto de las arrugas y no solamente se lo van a poder poner en el contorno de ojos. Ustedes se lo pueden poner incluso en todo el rostro y en el área del cuello también. También contiene una muy buena cantidad porque normalmente los contornos de ojos vienen muy pequeños, muy, muy pequeños. Entonces, en nuestra crema contorno de ojos, por la buena cantidad que ofrece, pues incluso lo pueden poner en todo el rostro. El tercer paso es una crema esencia. Este, pues nos va a dar un cuidado nutritivo concentrado profundamente en la piel y pues tiene ingredientes altamente eficaces que son llevados profundamente y más rápido a través del sistema de microsuministro. Ahorita les voy a hablar más acerca de esta tecnología que contiene la esencia. El siguiente paso es una loción. Esta, pues nos va a dar un cuidado de equilibrio entre aceite y agua en nuestro rostro. Los nutrientes, pues nos van a ayudar a recargar la piel, dándole una hidratación y una humectación concentrada. Y bueno, tiene el sistema de SRM, que quiere decir Sistema Matrix Rodillo Blando. Esto quiere decir que nos va a dar una sensación de deslizamiento suave. Incluso ustedes cuando aplican esta crema van a sentir la crema muy suave y van a sentir que penetra súper bien en nuestra piel. Nos los va a dejar ya suavecita desde para ese entonces. Y terminando con el último paso con broche de oro, que es una maravilla. Me encanta esta crema que se llama crema nutritiva. Este, pues ese es el último paso del cuidado para la firmeza y prevención de la pérdida de humectación. Tiene componentes de un complejo altamente concentrados que energizan la piel y forman la barrera densa para lograr una piel firme y fuerte. Esta crema en especial también nos va a ayudar al blanqueamiento. Entonces, esta es una maravilla. La verdad es que también cuando tú la aplicas en tu rostro, crea una sensación suave, suave en tu rostro. Y bueno, el sistema para el cuidado de la piel de Fein contiene ingredientes eficaces altamente concentrados de gran pureza que se extrajeron de ingredientes naturales para mejorar la absorción y penetrar a través de la piel. Contienen arroz lintus, extracto de filinus lintus, lisado de fermentos bífidos, agua de manzana, agua de té verde, albahaca, manzanilla, cordata, hinojo, lavanda, romero. Todos nuestros productos de Atomy pues están hechos a base de extractos naturales. Y bueno, aquí yo les quiero platicar acerca de nuestras tecnologías porque a ustedes es importante que ustedes sepan que en Atomy manejamos una calidad excelente. Una calidad excelente, ¿ok? El fabricante de Atomy, recuerden que Atomy es el distribuidor, ¿ok? Atomy es solamente el distribuidor. Pero, ¿quiénes son nuestros fabricantes? Nuestros fabricantes son dos grandes fábricas. Una se llama Kairi. Kairi es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. Kairi nos da la inversión en cuanto a tecnología. Y Colmar, Colmar ya lleva muchísimos años también de experiencia y fabricándoles a marcas de prestigio. Le fabrica marcas como Lancome, Chanel, MAC, Newskin y todas esas marcas prestigiosas pues tenemos el mismo fabricante. Pero, ¿qué pasa aquí? Que estos dos fabricantes se unen, se unen y pues se crea Colmar V&H. Entonces, en Atomy, simplemente en Atomy vas a poder encontrar esta tecnología. En ningún otro lado tú vas a poder encontrar que se unan estas dos fábricas. Entonces, tenemos una excelente calidad. Entonces, ya que entendimos quiénes son nuestros fabricantes, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las tecnologías que nos dan estas dos grandes fábricas. Una es la tecnología de alta purificación. Esta es una técnica avanzada que elimina el fenómeno de oscurecimiento y remueve los agentes oxidantes generados continuamente después de la deshidratación y la extracción del té verde a fin de obtener extractos de alta pureza y muy concentrados. Esta técnica se desarrolló como resultado de la investigación extendida del Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea, que es CAERI. Y bueno, lo que hace es que se deshidratan las hojas de té verde cosechadas en abril y mayo para conservarlas por largo tiempo. Una vez que se deshidrata el té verde, las hojas se oxidan y su color comienza a oscurecerse y siguen oxidándose incluso después de un completado el proceso de extracción. La tecnología de alta purificación de Atomy es una técnica avanzada que elimina todos estos oxidantes para mejorar el color y condensar los ingredientes eficaces y obtener extractos altamente concentrados en comparación con otros del mismo color. Esta es una tecnología patentada, un método para mejorar el color de las sustancias naturales para usar en alimentos, fármacos y cosméticos y extractos naturales con mejor color gracias a este método. Entonces, es una tecnología totalmente patentada. La segunda tecnología es la biotecnología de extracción de hierbas frescas, que esta es una técnica avanzada que extrae ingredientes eficaces altamente concentradas de hierbas frescas. cosechadas el mismo día en lugar de hierbas secas. Esta es una tecnología de exclusión de Corea Colmar V&H, que recuerden, Colmar, este Atomy Corea Colmar V&H es la unión de las dos fábricas que les platicaba, que se extrae ingredientes eficaces de hierbas frescas, de hierbas sin procesar recolectadas mediante una cosecha limpia. Los oxidantes se reducen y se preparan sustancias frescas y eficaces a través de una técnica que procesa hierbas frescas recién cosechadas. Sin hacerlas, pasaron por un proceso de deshidratación. Esta es una técnica de extracción moderna que se aplica a la sabiduría de nuestros ancestros a la preparación del té tradicional. Las hierbas frescas recolectadas se procesan el mismo día para obtener extractos altamente concentrados. Tenemos otra tecnología que es la tecnología de fermentación. Esta es una técnica avanzada que disuelven los ingredientes eficaces en partículas finas con enzimas microbianas para mejorar la absorción en la piel. Se fermenta agua de bífidos de lactobacillus y felinus lintus de japónica para mejorar el suministro de ingredientes eficaces en la piel, lo que mejora la salud en nuestra piel. La fermentación crea enzimas que son eficaces para la piel, aminoácidos, al usar microorganismos. Las enzimas son eficaces en el tratamiento de las impurezas. A pesar de sus cualidades extraordinarias, los nutrientes no podrían usarse en grandes volúmenes en productos cosméticos debido a su olor acre. No obstante, el uso de técnicas de fermentación del arroz lintus elimina el olor y también permite el desarrollo de productos muy funcionales. Y la última tecnología que es la tecnología de suministro por encapsulamiento múltiple. Esta técnica avanzada mejora el suministro de ingredientes eficaces en la piel mediante el procesamiento, encapsulamiento y estabilización de ingredientes eficaces que son similares a los fosfolípidos con el tamaño de partículas ultra finas. Esta es una tecnología que contiene la crema de esencia para lograr su formulación ultra fina que ayuda a dar la piel una apariencia clara. Es por eso que la esencia pues nos ayuda también a las manchitas, ¿ok? Porque nos da una apariencia más clara. Y bueno, tenemos lo que es nuevas tecnologías. Nuestro átomi de Fein contiene pantenol, contiene cinco tipos de ácido hialurónico y también contiene ceramida. Ahora, el pantenol nos va a ayudar a prevenir la sequedad con un efecto suavizante. Aquí podemos ver que nos enseña a Tomy una piel dañada ya aplicando lo que es el pantenol. Y bueno, nos va a dar una apariencia más sana. Nos va a dar una piel más sana, ¿ok? Eso es lo que nos va a ayudar el pantenol. También como les comentaba, contiene cinco tipos de ácido hialurónico que nos van a ayudar a dar la máxima hidratación, humectación en nuestro rostro. Y también contiene ceramida. La ceramida logra una piel naturalmente fuerte a través de una barrera infranqueable. Previene la pérdida de agua a través de la conexión con células lípidas y restaura la barrera cutánea. Mantiene la piel sana al reducir el estrés. También algo muy importante que ustedes tienen que saber de nuestro Atomy de Fein es que contiene el sello de garantía por Dermatest. Así que, pues, aprobó todas las pruebas de baja irritación coreanas y alemanas. Pero, ¿qué es Dermatest? Bueno, Dermatest de Alemania lleva a cabo estudios de dermatología clínica, o sea, de irritación, con gran confiabilidad en función de estándares y procedimientos de pruebas de certificación estricto. El Centro de Investigación en Dermatología Mundial fue el primero de su clase en Alemania del 78. Investigan y evalúan productos usados en la piel a través de métodos científicos y permiten que los clientes comparen la seguridad de los productos con facilidad. También trabajan con equipos de investigación prestigiosos en varios campos, incluidos dermatología, alergia, biología y alimentos. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan que tiene este sello de garantía? ¿Cuál es la importancia de este sello de garantía por Dermatest? Bueno, se puede confiar en que los productos certificados no contienen componentes que pueden irritar la piel. Estos productos tienen significativamente menos probabilidad de causar alguna reacción alérgica o irritar la piel después del uso. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que Atomy Defane también contiene este sello de grado excelencia por Dermatest. Ok, ahora, un resumen de nuestro Atomy Defane. Recuerden que contiene cinco cremas. Las pueden encontrar por separado o las pueden encontrar en paquete. Yo les recomiendo muchísimo que si pueden adquirir el paquete, pues sea mejor porque cada crema hace su función. Entonces, tenemos en primer lugar el tónico facial que nos va a ayudar a humectar y a suavizar nuestro rostro. El segundo, crema para ojos, nos va a dar un cuidado total en las arrugas, va a mejorar el aspecto de las arrugas. Crema esencia, tercer paso, que nos va a dar un cuidado nutritivo en nuestro rostro. Cuarto paso, loción, equilibrio entre aceite y agua, que nos va a dar esta crema. Cinco, crema nutritiva, nos va a dar un cuidado en nuestra piel, nos va a dar humectación, nos va a dar blanqueamiento y nutrición. Ok, entonces son cinco cremas que contienen nuestro paquete de Atomy Defane. Se van a aplicar, ¿cómo se ocupan? Día y noche, día y noche, día y noche, porque hay que ser totalmente constantes para tener una piel suave, una piel, pues con nutrición. Vamos a hablar del siguiente paso, de las siguientes cremas que se llaman Atomy Hydra Brightening. Es una maravilla este set, está padrísimo. Siéntete fresco, hidratado en todas las estaciones del año. Estas cremas, pues las van a usar también en combinación. Por ejemplo, yo ocupo Defane Eco y ocupo Hydra. Entonces, por ejemplo, en la mañana ustedes pueden ocupar Defane, en la noche Hydra o incluso pues al mismo tiempo, sin ningún problema. Aquí en tan solo dos pasos tú vas a poder encontrar nutrición e hidratación. Es de fácil absorción, es de fácil aplicación. No te vas a sentir pegajosa y pues te vas a sentir muy fresco. Ahora, contiene dos cremas. Quiero regresarme para que ustedes las vean. Miren, contiene la crema larga, que es la crema esencia. Y la crema pequeña, se llama la crema, ¿ok? Ahora, la crema, nuestra esencia, a lo mejor no se ve acá en las fotos, pero contiene pequeñas como capsulitas, como capsulitas blancas. Ahorita les voy a decir para qué es eso. La primera, que es la esencia, nos va a dar un efecto de vibración y radiación por las micro cápsulas, ¿ok? Aquí en estas cremas, en esta esencia, se combina el tóner con la loción. Entonces, van a tener como que dos pasos en uno, ¿ok? Va a estar incluida ahí el tóner y la esencia. ¿Cómo se va a aplicar? Se va a aplicar justo después de lavar el rostro con nuestro foam cleanser, por ejemplo, o ya hacer nuestra limpieza profunda. Y después van a aplicar la esencia. Entonces, aquí vamos a omitir el tóner, por ejemplo, de Defane. No lo vamos a aplicar, sino que ahora vamos a aplicar esta esencia, que ya les decía que es un dos en uno. Ahora, aquí nos va a dar un tónico, la función del tónico y la esencia combinadas en una botella. La textura de fresca del tónico y los nutrientes de la esencia. Contiene tónico hidratante más suero hidratante. Eso nos va a dar la esencia de cápsulas. Es por eso que, miren, en esta imagen, ya vieron cómo se ven como estas capsulitas. Eso justo lo van a poder ver en la esencia, estas capsulitas. Los ingredientes activos que contienen estas micro cápsulas son vitamina E, celulosa y manitol. La celulosa forma una barrera de humectación, estabilizando los ingredientes. El manitol se produce de forma natural a partir de frutas y vegetales. Es una estructura amigable con la humectación y ayudan a la estabilización y transferencia de ingredientes activos en nuestra piel. Y el poder de la vitamina E, que es un antioxidante de la piel, nos da un suministro de humedad, mejorando la protección de la piel de los agentes externos, ¿ok? Esto es lo que contiene nuestra esencia. El efecto de sinergia de la base y las micro cápsulas con ingredientes humectantes, mejorando, brindan abundante humedad y previene que la humedad absorbida escape. Entonces, aquí, por ejemplo, la red de alto peso molecular. Miren, aquí, déjenme, aquí está. Bueno, miren, la betaína más el ácido hialurónico de bajo peso molecular, más la vitamina E, la celulosa y el manitol, nos van a dar esas micro cápsulas, un alto suministro de la humedad, fuertes efectos que mantienen la humedad. La red de alto peso molecular. Los ingredientes solubles como la betaína estabilizada y el ácido hialurónico de bajo peso molecular para transferir los ingredientes a la piel. Nos va a dar un toque rápido. La esencia se transforma rápidamente en líquido cuando se masajea en el rostro y brinda abundante humedad y una textura ligera. Incluso les digo, estas micro cápsulas las van a poder sentir en su rostro, pero a la hora de que tú las aplicas en tu rostro y vas dando ese masaje, pues vas sintiendo más nutrición, como que revientan y te dan esa máxima nutrición en tu rostro. La verdad es que es una sensación padrísima. El poder de la cápsula. El poder de la vitamina E es antioxidante, más hidratación y más protección. Entonces, nos va a dar una humectación realmente fuerte, una nutrición total en nuestro rostro. Ahora, la crema, que es la pequeñita, la crema. Esta contiene vitamina B12. Es por eso que el color de la crema es rosita. Ok, entonces contiene vitamina B12 que ayudan a lograr una piel humectante, vibrante y totalmente radiante. Entonces, ustedes van a poder ocupar. Este viene, este sí viene en un set. No lo van a poder encontrar por separado. Este viene en un mismo kit. Viene la esencia y la crema. Ahora, los ingredientes que contiene. Contiene savia de árbol de abedul. Esta, pues, agrega pureza y frescura a tu piel y mejora la elasticidad y protección en nuestra piel. Ayuda a cuidar la piel seca y sensible gracias a su efecto relajante. Y también contiene extracto de espino amarillo. Este contiene abundante vitamina C, E, omega 3, 6 y 9. ¿A qué van a ayudar? Van a ayudar a humectar la piel. Ayuda también a blanquear, a prevenir las arrugas y a mejorar la elasticidad. Y bueno, ese es nuestro Aida Brighton. Y por último, pues, les quiero enseñar un reportaje de The Fame que hablan, pues, exactamente de cómo fue creado en Corea. Entonces, por último, los voy a dejar con este videíto. Cualquier duda o comentario, pues, lo podemos checar al final, ¿vale? El sistema de seis pasos Atomy Skin Care de alta tecnología y precios justos ha consolidado su lugar como un producto habitual. Es seguido por un nuevo producto. Superando diez años de renombre, su belleza inmutable y su fama eterna continuarán durante cien años. Déjenme presentarles la historia de The Fame. La jefa de departamento, Liu Jung, camina apresurada muy temprano en la mañana. ¿A dónde vas? Voy al Instituto Colmar en Corea. Ella dijo que había estado nerviosa todos los días por el lanzamiento del nuevo producto de Atomy. Ya que por un largo tiempo se ha estado vendiendo como un producto individual, tú estás acostumbrado a esto, ¿cierto? Debido a que estás acostumbrado a eso, cuando te abordan con algo nuevo, generalmente la primera reacción de las personas es rechazarlo. Creo que eso es la verdad para los productos. Eso es realmente mucha presión. No se vendió por solo un año o dos. Es un producto que ha hecho ventas de dos a tres mil millones de pesos al año, siendo nuestro producto más popular durante diez años. Hoy tenemos una reunión importante con los líderes del equipo de investigación a cargo del desarrollo del nuevo producto. Los rostros de las personas en la sala de conferencias están muy serios. ¿Qué los une a todos? Esta es nuestra sesión de inspección final antes del lanzamiento del nuevo producto en el que hemos estado trabajando arduamente. Todos están más serios que nunca, con los frutos de sus largos esfuerzos en la mano. Sí, es justo lo que intentamos, usar ingredientes cómodos. Sí, además este tipo de elementos no producen daño a la piel. Son la jefa del departamento, Lee Eun-jong, empleados del departamento de desarrollo de productos Atomy e investigadores del Instituto de Dermatología Colmar de Corea. No hay nada que sus manos no hayan tocado desde el comienzo de este proyecto. En este punto tengo curiosidad sobre el producto. Ah, es un producto cosmético. Es un nuevo producto llamado The Fame que se lanzó este año. Es la versión renovada de nuestro sistema de seis pasos Atomy Skin Care que siempre ha recibido mucho amor durante los últimos 10 años. La adición de tres elementos a las cuatro tecnologías principales del ya existente sistema de seis pasos Atomy Skin Care ha creado un nuevo producto de lujo que continuará haciendo famosos a los cosméticos de Atomy. Es una transformación completa y la nueva cara del sistema de cuidado de la piel Atomy, The Fame. Mientras tanto, el equipo de diseño de Atomy también se está sometiendo a una inspección final. The Fame ha cambiado a una nueva apariencia manteniendo la imagen limpia del existente sistema Atomy Skin Care. Había algo especial escondido aquí. Creo que este va a funcionar muy bien. El equipo de diseño ha puesto mucho esfuerzo en crear una identidad de diseño para Atomy. El contenedor de The Fame es el comienzo del proceso de cambio de contenedores duales a contenedores individuales ecológicos que pueden reducir nuestra huella ambiental. Es el paquete completo de cosméticos con tecnología de soplado de envases. El diseño de The Fame es el resultado del largo viaje del equipo de diseño de lluvia de ideas e investigación. Una apariencia simple, pero conveniente. Al acordar un solo material para el contenedor, resolvimos la preocupación sobre la contaminación ambiental. Teniendo en cuenta todo esto, vale la pena su nombre, ¿cierto? Después de la reunión de la mañana, Liu y Yong ahora se dirigen al laboratorio de investigación. Actualmente estamos desarrollando un nuevo producto. La pasamos mal con la crema nutricional. Pusimos nuestro corazón y algo en ella. Se están volviendo locos diciendo que es lo mejor. Colmar Corea es un instituto de investigación de cosméticos que ha estado con Atomy desde su establecimiento. Aquí es donde nació la gran tecnología cosmética de Atomy. Colmar Corea tomó apasionadamente el desarrollo de The Fame y puso todos sus conocimientos en ello. Basado en las cuatro tecnologías de Atomy, The Fame incluye ingredientes y nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia hidratante. Al fortalecer las funciones de hidratación y sellado, que es la base del cuidado de la piel, el objetivo era desarrollar formas de garantizar una piel más sana y bella para nuestros usuarios. Hay tres nuevos ingredientes hidratantes en The Fame. El primero es el pantenol, que también es muy común en las lociones para recién ácidos. El pantenol, a través de la vitamina B5, produce ácidos grasos. Y también actúa como precursor en la síntesis de cerámida. Por eso usamos pantenol. Es un ingrediente confiable, utilizado por su función humectante y además también ayuda a curar heridas. Sí. El pantenol es conocido por sus altos efectos hidratantes, no solo para la regeneración de la piel, sino hasta el punto de ser llamada una bebida deportiva para la piel. El efecto hidratante de The Fame se ve reforzado por cinco tipos de ácidos y alurónicos. ¿Qué otras características tiene? Por lo general es uno o tres tipos. Pero The Fame consiste específicamente en cinco tipos para fortalecer la humedad. El uso de cinco tipos de ácidos y alurónicos hace que el efecto hidratante se complete en todos los niveles. Da suficiente humedad a la superficie de la piel, así como a la piel interna. Un gramo de ácido y alurónico puede recolectar agua que pesa mil veces su propio peso. Debido a que se aplica en la superficie y ha estado reteniendo la humedad durante mucho tiempo, desempeña los papeles de mantener la humedad y hacer que el producto sea fácil de usar. A esto se agrega la ceramida, que fortalece la barrera cutánea, completando así el proceso hacia una piel sana. Esto tiene dos funciones, evitar el agotamiento de la humedad y bloquear el polvo y los productos químicos nocivos, como se estipula. Para mantener eso, sí, como se requiere, se necesita un suministro constante de ceramida. Además de los tres nuevos ingredientes hidratantes de FAME, también aplicó nuevas tecnologías. Estamos experimentando con microencapsulación usando manteca de karité, escualano y aceite de argán. Es un poderoso sistema de hidratación de aceites, ya que la microencapsulación permite que los aceites hidratantes para la piel se absorban más rápido y más frescos, al mismo tiempo que se mantienen durante largos periodos de tiempo. Estas tecnologías que envuelven los ingredientes en materiales amigables a la piel para permitirles penetrar las barreras cutáneas se llaman tecnología de partículas. Si utilizamos la tecnología de partículas, ésta se funde bien con los cosméticos, emulsionando y quedando como una capa estable. Por eso usamos tecnología de partículas. Además de todo esto, recibió una calificación excelente en la German Dermatest, debido al reconocimiento de su no irritación, lo que aumenta la expectativa. Pero una cosa que me preocupa es que el precio podría ser demasiado alto. Creo que las personas que vieron de FAME por primera vez esperaban que fuera muy cara. Bueno, nuestro CEO tomó la decisión final respecto al precio. Creo que el hecho de que nuestro CEO quisiera mantenerlo como un producto que es para consumidores jugó un papel importante. Entonces, incluso si la compañía tiene que lidiar con las pérdidas, queríamos que fuera un producto que representara a Atomy. Además, hemos vendido 55 millones de botellas a los consumidores hasta ahora. Creo que pueden verlo como una muestra de agradecimiento por el hecho de haber vendido tanto. Como se esperaba, de calidad absoluta, precio absoluto a Atomy. Lo siguiente es que estamos en el destino final del día. El sitio de producción de The FAME. Cosméticos de lujo que contienen todos los mejores conocimientos. El nuevo sistema de cuidado para la piel de Atomy que finalmente está completado. The FAME ha nacido. Este es el sitio donde se hacen los mejores productos a través de un proceso seguro e higiénico. A medida que The FAME se lanzó oficialmente y ha recibido respuestas positivas, aquí hay constantes gritos de alegría todos los días. Con el poder del sistema original de seis pasos como base, The FAME comenzó su lanzamiento en febrero y produce 170.000 sets desde el 6 de marzo. La jefa del departamento, Lee Eun-jong, también visitó el sitio ella misma. Ella es la que ha estado esperando este momento, ya que The FAME se está terminando y comienza a mostrar su apariencia lechosa. The FAME acaba de anunciar sus comienzos. Después de recopilar opiniones de los consumidores globales, se ha renovado en cinco partes. A medida que se hizo popular en el extranjero, la BB Cream, que tenía muchos problemas de color, se convirtió en un gran problema al momento de exportarla. Entonces, al renovarlo y lanzarlo como The FAME, lo cambiamos de seis partes a solo cinco. Belleza inmutable. La leyenda que Atomy volverá a escribir con sinquebrantable fama. The FAME se une al viaje.